Ok, hola amigos de Lagos por Fútbol, estamos haciendo un nuevo video para el canal en el que solo verán fútbol, fútbol y nada más fútbol. Bueno, esta vez estaremos con la predicción y análisis del partido independiente del Valle vs Liga de Quito por la Liga por Ecuador. Ahora sí, vamos con el video. El partido se jugará en el Estadio Banco Guayaquil, nuevo estadio de Independiente del Valle y está programado para el sábado 8 de mayo. El último partido de Independiente del Valle fue por Copa Libertadores ante Universitario de Perú, el cual ganó 4-0. Mientras que Liga de Quito su último partido fue de local ante Flamengo, también por Copa Libertadores, pero perdió 3-2. El último partido entre estos dos equipos fue el 17 de octubre del 2020 en el Estadio Olímpico de Tahuelpa como Independiente del local, el cual ganó Independiente por 3-2 con remontada. Independiente del Valle está sexto en la tabla de posiciones de la Liga por Ecuador, mientras que Liga de Quito está cuarto. Así que Liga de Quito está por encima de Independiente en la tabla de posiciones. Bueno, ya con estos datos vamos a analizar todo esto. Bueno, el resultado final yo creo que va a ser un empate para Liga y para Independiente. Ya que, bueno, muy pocas veces Independiente es fuerte contra Liga, ya que la Liga Pro viene un poco más activo, viene con menos derrotas. Bueno, no lo han derrotado hasta el momento en Liga Pro, pero bueno, yo creo que un empate, diría victoria para Liga, pero la localidad Independiente. Entonces, un empate. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y ahora sí, hasta la próxima chicos. Chau, chau. 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 Chau.